Niegas y te vas ¿Cómo fue que olvidaste? Ciego al caminar Ignorando tus pasos voy Llega el final Después en la noche Llega el final Y en qué no crees Esta es la verdad Llega el total Y esta es mi final Y entiendo que no regreses Llega el final Llegas y te vas ¿Cómo fue que olvidaste? Llega el final Ciego al caminar Ignorando tus pasos voy Llega el final 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 Llega el final